Gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes Hospital Nacional, sus puertas para compartir experiencias. Nada más y nada menos en la tarde de hoy tenemos un invitado de lujo, este médico. Estábamos esperando este momento, doctor. Nos sentimos tan felices. Hospital Nacional haciendo un HN Live. Nada más y nada menos, señores, se encuentra con nosotros el doctor Nelson Sopalda Pimentel, a quien le damos la bienvenida. Muy agradecido de haber recibido esta feliz noticia de recibir al doctor Nelson Sopalda. Doctor, bienvenido a un HN Live de Hospital Nacional. Muchas gracias, Yanair. Con gusto aquí con ustedes para orientar lo que podamos a los pacientes y a todos los seguidores de Hospital Nacional. Así es. Usted ya nos conoce, somos Hospital Nacional. Adivine, vamos a hablar con el doctor Sopalda acerca de ciática y el tema de la columna, el tema de dolores lumbares. Así que si usted sabe, ya la dinámica se la conoce. Compártale a todos sus amigos, a todos sus conocidos, el tema, este Live, porque es importante y tenemos con nosotros en casa al doctor Nelson Sopalda. Pero doctor, cuéntenos, ¿quién es el doctor Nelson Sopalda? Entremos en materia. Bueno, buenas. Nelson Sopalda. Tengo 16 años trabajando como especialista o subespecialista en columna. Mi formación inició en la Universidad de Panamá. Posteriormente terminé la carrera de medicina. Realizamos formación como médico ortopedista y traumatólogo en la caja del Seguro Social. Y al final de esa formación hicimos, continuando el proceso de formación, una subespecialidad en cirugía de columna en la Ciudad de México durante un año. Y hoy día, pues, y una vez completado esa etapa, nos hemos dedicado exclusivamente a pacientes con problemas de columna. Así es. Así que nada más y nada menos, como lo prometiéramos, a todos los que están conectados, si hay una persona en Panamá que maneja el tema de columna, como bien lo ha mencionado, y por eso hablábamos detrás de cámaras, yo creo que uno de los más famosos, por no decir el más famoso en el manejo, es el doctor Sopalda, el manejo de columna. Doctor, entremos en materia. Nosotros vamos a hablar en la tarde de hoy acerca de la ciática, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ciática, existen diferentes tipos de interpretaciones del público. Empecemos por el principio, por ese detalle. ¿Qué es ciática, doctor? Ciática. Un tema, una palabra recurrente. Mucha gente lo menciona, lo escuchamos muy, muy frecuentemente los pacientes, y efectivamente creo que es bien importante empezar por ahí, que la gente conozca o tratemos de tener un poquito más de claridad en qué realmente para uno, que es el que va a ayudarlos, significa esto. Ciática es un síntoma, y un síntoma significa, es una manifestación de un problema. En esa manifestación, básicamente lo que vamos a encontrar es un dolor que se origina, ya sea en la parte baja de la espalda o región lumbar y más frecuentemente en el glúteo, y que se irradia en la pierna, ya sea usualmente hasta la rodilla, pantorrilla, tobillo, o incluso hasta los dedos del pie. Y como lo comentaba, es un síntoma. Esto que estamos viendo no me dice exactamente qué está pasando. Esto, y cuando hablo con pacientes, les digo, esto es como si yo les dijera, tengo tos. Pero, ¿por qué estoy tosiendo? Puede ser asma, puede ser una neumonía, puede ser una bronquitis, hay muchas cosas que me pueden causar esa tos. Igualmente en la ciática, hay diferentes causas o motivos que me pueden llevar a tener este síntoma, este dolor del que estamos hablando, y me corresponde como especialista en la columna, encontrar la causa de este síntoma para poder tratarlo adecuadamente. Ahora bien, doctor, con lo que usted nos acaba de explicar, y que yo creo que es maravilloso, de esa manera sencilla que nos está contando, nos saca totalmente de lo que quizás nosotros muchos pensábamos, que a lo mejor la ciática era algo localizado en alguna parte, nervio, quizás algún pedacito del hueso de la columna. Estamos entendiendo que ciática, entonces, se trata de un dolor. Entonces, ligado a lo que nos explica, cuando una persona acude a su consultorio y le dice, ¿sabe qué? Quítame la ciática, estamos en un error, obviamente frente a un error. Sí, hasta cierto punto, efectivamente es lo que me dice, si es un poquito más allá yendo a la definición, ese dolor o ese síntoma que le estoy describiendo es causado por un nervio, que es el nervio ciático, pero ese nervio ciático puede estar inflamado por él mismo, puede estar inflamado por algo que lo está comprimiendo, y puede darse en diferentes puntos de la columna o incluso directamente en el glúteo por un músculo específico, que es otra patología diferente. Entonces, sí, efectivamente el nervio es el principal afectado, pero hay que buscar el punto para ofrecer el mejor tratamiento al paciente. Ahora bien, nosotros que estamos afuera y estamos sintiendo, estamos teniendo un dolor, ese síntoma, para poder identificar, ¿sabes qué? Estamos hablando de este dolor ciático que seguramente viene probablemente del nervio, como usted lo explica. ¿Qué síntomas tenemos? ¿Cómo para que el paciente lo pueda identificar? Como les comentaba, dolor en el glúteo, se irradia hacia la pierna o se refleja hacia la pierna, como calambres, hormigueos, adormecimientos, pérdida de fuerza. Muy comúnmente también podemos tener ese dolor relacionado a un dolor en la parte baja de la espalda. Una de las causas más frecuentes de este dolor, y que es lo primero que como especialista nos viene a la mente, es evaluar al paciente, por ejemplo, una hernia de disco, que es una causa muy frecuente de esto, y que es un problema común en las personas jóvenes, porque los problemas de desgaste o de generación de la columna empiezan muy temprano, desde los 35 años, y ya cuando empezamos a tener desgaste, lo primero que se va desgastando o afectando son los discos, y esto me va a llevar, entonces, a algún tipo de problemas en el disco que secundariamente me puede pinzar el nervio y producir el síntoma. Entonces, es importante tener en cuenta para nosotros eso, una de las primeras cosas es pensar en una hernia y desarrollar todo el esquema de diagnóstico para poder saber qué es lo que está pasando. Ahora bien, si bien es cierto, y nosotros estamos hablando en la asiática, porque vamos luego a hablar del maravilloso mundo y amplio de la columna y todo lo que esto conlleva, doctor, cuando nosotros hablamos de este dolor en su experiencia, en las múltiples razones causales de esto, ¿siempre a qué apunta particularmente? Lo más común que tenemos que tener en cuenta, como comenté, hernia de disco. Hay pacientes que tienen también un síndrome o un problema que le llaman o se le llama el síndrome del piriforme, que es un músculo a nivel del glúteo que puede pinzar el nervio ciático en otra etapa, en otra parte de su recorrido, mejor dicho. Los pacientes ya cuando van entrando en más edad van teniendo no solamente desgastes del disco o hernia de disco, sino que las otras estructuras de la columna empiezan a desgastarse, degenerarse, crecer de tamaño, a perder su morfología o su forma normal y esto puede causar compresiones en diferentes partes del nervio y entonces precisamente hay que buscar cuál de esas cosas está produciendo el problema, en qué punto se está produciendo el problema, porque el tratamiento puede variar muchísimo. Podemos tener pacientes que van a mejorar con medicamentos, fisioterapias, tener pacientes que pueden ir a una cirugía, hay muchos pacientes que van y lo ideal y lo que tratamos siempre de hacer es llevar a ese paciente en un camino de medicamentos, terapias, buscando siempre primero un manejo conservador, pero hay muchos pacientes que no logran tener la mejoría satisfactoria y terminan en una cirugía o si el problema es muy importante, van directamente a una cirugía. Pero una vez más, lo repito porque es el principio en el cual nos manejamos, primero hay que hacer el diagnóstico correcto, tener todos los exámenes para poder ofrecer al paciente el mejor tratamiento para su problema. Ahora, hay sobre el tintero un montón de preguntas relacionadas y efectivamente en la medida en que usted nos va explicando cosas que nos vienen a la mente y a todos los que están conectados los invitamos a hacer las preguntas, aprovechen que tenemos en casa al doctor Nelson Sopalda Pimentel hablando precisamente de asiática y lo relacionado a la columna. Ahora bien, doctor, cuando hablamos de este dolor, de esto que estamos viendo y que usted muy bien inclusive no los pudiera estar clasificando y nos habla de que de acuerdo al paciente, asimismo son los tratamientos, ¿hay preferencia para esta patología o este dolor mujeres versus hombres? En su experiencia, ¿qué ha podido apreciar? No tanto. Mujeres hombres no es lo que vemos más en cuanto a diferencia, pero sí efectivamente hay factores que llevan a que esto sea más frecuente. Y aprovechando la pregunta esa o el comentario, hoy día nosotros tenemos en la consulta una gran cantidad de pacientes con dolores que incluso describen como siática, pero no necesariamente siática, es un dolor lumbar solamente, porque repito, para nosotros siática es el dolor que se irradia la pierna, pero el paciente que le duele la espalda y le duele el glúteo dice, tengo siática. Pero, y voy a aprovechar la pregunta para comentar esto, en la consulta hemos visto, y ya tenemos prácticamente un año en esto, viendo una gran cantidad de pacientes con dolor en la espalda que vienen debido a todo este tema de pandemia que hemos tenido. ¿Por qué? La pandemia ha llevado un cambio enorme en nuestro estilo de vida. Primero, sedentarismo, por el desconocimiento de qué estaba pasando, cada vez conocemos más el tema, nos podemos cuidar mejor, y pues gracias a Dios el número de casos ha bajado, lo que ayuda a que podamos salir y cambiar esto. Lo voy a poner el paciente típico, lo que veo, incluso sin que el paciente me lo diga, y a veces le digo al paciente, yo te leo la mente, o yo soy medio brujo, les digo molestando, porque tenemos este paciente, paciente que empieza pandemia, inicia teletrabajo. Empieza el teletrabajo, y dos, tres meses o cuatro meses después, empieza el dolor en la espalda. Y le digo yo al paciente, mira, uno, estabas en una oficina a la que tenías que ir, tú te levantabas, te ibas a trabajar a las ocho de la mañana, regresabas a las cuatro de la tarde, o de nueve a cinco, y después hacías tus labores en la casa, ¿no? Bueno, hoy día, puedes levantarte siete, siete y media, y como tienes el escritorio al lado de la cama, te bañas, te vistes, empiezas a trabajar, y a veces son las ocho, nueve, diez de la noche, y estás trabajando todavía. Y todo este tiempo sentado en una silla, sin moverte, que te va a dar dolor en la espalda. Sumado al sedentarismo, que ya no estás haciendo ejercicio, por lo tanto no estás fortaleciendo músculos en la espalda, recargas más a la columna como estructura, te va a dar más dolor. Ay, doctor, pero es que yo no hacía ejercicios. Bueno, es cierto, hay mucha gente que no todo el mundo hace ejercicio, pero ese paciente que no hace ejercicio, por lo menos, tenía que pararse, ir a la cocina, hacer su comida, desplazarse a una oficina, caminar, compartir con compañeros de trabajo, salir a almorzar, regresar. Y hoy día es todo el tiempo, solo en la casa, no salgo ni siquiera a desplazarme a una oficina, y ese poquito de ejercicio que hacía caminando ya no lo hace. Y más allá, padres o madres de familia, además del trabajo, la tarea de los muchachos, ayúdalos con la escuela, que ahora también es por video, y además en esos cinco minutos que tengo libre, me pongo a barrer, a trapear, a limpiar la casa, que cuando estaba en la oficina no lo podía hacer. Entonces, estoy cargando de trabajo mi espalda con menos actividad para mantenerla bien acondicionada, y esto ha sido motivo de muchísimo dolor y muchísimos pacientes en este último tiempo con este tema de pandemia. Interesante, y la verdad que pareciera que la pandemia ha traído, ha sacado a relucir algunas otras cosas que no teníamos, y es por todo lo que realmente usted nos ha explicado. Ahora, me queda la duda, doctor, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, y ya hablando, entrando de todo un poco, porque obviamente hablar de columna va a ser necesario desplegar todas las dudas que tenemos. Lo acaba de mencionar y acaba de explicarlo en función de un adulto que está en teletrabajo, pero ¿qué hay de nuestros niños? Los niños que hoy en día están sentados, probablemente algunos papás han vuelto a sus trabajos, a sus oficinas, pero nuestros niños están, se levantan y efectivamente tienen la rutina que usted acaba de mencionar, muchas horas sentadas frente al computador en sus clases. ¿Los niños pueden presentar síntomas como papás? Señales de alarma, señales de alerta, o simplemente, no sé, ¿qué recomendaciones tendría? Efectivamente, y ese es un tema que en las últimas 48 horas lo hemos tocado dos veces, uno en una conferencia de médicos, ortopedas, y hoy con un paciente, el último que vi antes de venir acá a compartir con ustedes, los niños con dolor en la espalda. Y voy a conversar en base al ejemplo, pues, pacientes, llega la mamá preocupada porque me dijeron que mi hijo tiene, esto es otro tema, escoliosis y está con dolor en la espalda. Examinando y viendo las radiografías, en realidad no tiene escoliosis, pero me dice por qué me duele la espalda, y entonces vienen las preguntas, ¿no? El jovencito se lo pasa en la computadora, por la escuela, y cuando termina la escuela, la rutina de los videojuegos, y como no podía salir por el tema de pandemia, o nunca lo había hecho, o pues perdió el ritmo de la academia en la que practicaba, o las rutinas deportivas que hacía, y todo este tiempo sentado, niños o adultos, va a generar dolor en la espalda. Y si la espalda no tiene el acondicionamiento adecuado para soportar la carga, el estrés, va a molestar más. Y si tenemos un sobrepeso, que al final la espalda tiene que lidiar con eso, un tercer factor, y todo esto junto nos lleva a tener dolor. Niños o adultos vamos a tener esto. El panameño y muchos somos dados a automedicarnos. En la mayoría de las veces, doctor, cuando alguna persona tiene una molestia, como dice usted, en la espalda, no sabe qué es, no acude al médico, porque cuando a nosotros nos hablan de columna, lo primero que nos da es miedo pensar que nos van a operar de la columna, y luego vamos a llegar a ese punto que usted nos explicaba, detrás de cámara, nos automedicamos. ¿Qué recomendaciones tendría usted? Nosotros somos fáciles de ir a los boticarios, a las farmacias, y decir, ¿sabes qué? Dame un relajante muscular, nosotros mismos nos vamos automedicando. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Dónde pudiéramos llegar? ¿Qué pudiéramos estar ocultando? ¿Qué pudiéramos estar empeorando con estas automedicaciones en casa? Bueno, cuando tenemos un dolor lumbar, comencemos diciendo que el 80% de las personas de más de 40, 45 años, vamos a tener dolor lumbar en algún momento de la vida. Y la gran mayoría de ellos van a mejorar corrigiendo factores de los que ya hemos conversado, o tomando medicamentos ocasionalmente. Así como también ponerse compresas frías, calientes, dependiendo de otros factores nos pueden ayudar. Pero ese medicamento, si es genérico, antiinflamatorio, pudiera ayudar. Son medicamentos que de por sí están, son despachados incluso sin una receta, porque no se puede manejar fácilmente. El problema es el abuso, el abuso del medicamento. Y pues que incluso en el tiempo, si tengo mucho tiempo con un problema y no me atiendo, ahí es donde tenemos algunas cosas que tenemos que manejar. Y usualmente trabajo con anécdotas, porque es fácil tomar un acetaminofén, tomar diclofenaco, cualquier medicamento genérico antiinflamatorio, por uno o dos días. Pero si ya lo estoy tomando por 10 días o más, ya me puede traer consecuencias. Tengo que tener cuidado. Tengo pacientes que incluso después de haber ido a la consulta, le mando unas inyecciones con ciertos medicamentos, que son muy buenos, pero que tienen sus efectos adversos, si abusamos de ellos y hay que saber usarlos. Y un paciente X un día me dice, después de casi 6 meses que no iba a la consulta, no doctor, yo no vengo porque me siento bien, porque todas las semanas me pongo la inyección que usted me dijo. Pero esa inyección a la larga, yo le decía, te puede traer, subir la presión, subir el azúcar, producir otros problemas como osteoporosis. Así que los medicamentos funcionan, pero efectivamente hay que idealmente recibir una indicación. Y la otra cosa es, yo soy especialista en columna C, pero también tenemos que ser conscientes que la gran mayoría de estos dolores, como los que describí, del sedentarismo, los médicos generales también están totalmente capacitados para manejarlo. No necesito buscar una cita necesariamente, valga la redundancia, con un especialista para manejar un dolor que me está empezando, que tengo los primeros días. Ya, si el dolor es largo, si el médico general o familiar no ha podido controlar los síntomas o obviamente ese mismo médico lo refiere, pues sí, vamos a otra etapa de tratamiento en la que podemos manejarnos. Pero opciones hay para manejar estas cosas y pues obviamente nosotros como especialistas con mucho gusto podemos también ayudarlos. Interesante, doctor. Reiterarle a todos los que están presentes, están todos atentos escuchándolo, puedan hacer sus preguntas. Aprovechemos al doctor Zopalda que nos va a regalar estos minutos en este HN Live de Hospital Nacional. Doctor, usted lo mencionó hace un rato, pero quisiera que nos pudiera identificar. Efectivamente la columna, la columna pues tiene toda una extensión. En su experiencia, ¿cuáles son las patologías o los desgastes o llamémosle sus mayores problemas, tanto de la parte alta, la parte media, la parte baja, por experiencia, qué es lo que hace que identifiquemos diferentes tipos de pacientes con alguna afectación? En la columna tenemos tres grandes áreas que es la parte cervical, la dorsal y la lumbar. Usualmente las que más sufren son la cervical y la lumbar. Pero entrando en el tema de la parte lumbar también, creo que es importante hacer, digamos, como un seguimiento, una historia precisamente de qué puedo encontrar para que yo como paciente, e incluso dependiendo de mi edad, pueda por lo menos tener un conocimiento general de qué está pasando. Y en ese sentido podemos conversar que a partir de los 35 años todos vamos a empezar a tener algún proceso de desgaste en la columna. Puede ser antes, puede ser después. Y ese desgaste se va dando usualmente, inicialmente, en los discos de la columna. Esos discos van deshidratándose, van perdiendo su capacidad de carga y ese ya es un motivo de dolor. Incluso aunque no estén herniados ya eso puede ser un motivo de dolor. Al perder líquido ese disco y se van deshidratando, las estructuras que le dan soporte o que lo mantienen en su lugar pueden ir fisurándose, rompiéndose y estas fisuras producen un segundo problema que es la disrupción del disco o una fisura del disco, pues como ya dijimos. Y esto también es otra causa de dolor, usualmente en pacientes jóvenes. Jóvenes me refiero, pacientes entre 35 y 45 años vamos a tener esto y cuando ese disco con esa fisura ya no es capaz de soportar la carga puede romperse o el disco se desplaza de su posición y viene el siguiente paso en patologías que es la hernia de disco. Los problemas que están antes de la hernia usualmente son dolores en la espalda y en el glúteo. Ya cuando yo tengo una hernia que me puede comprimir el nervio me da el dolor en el glúteo que se irradia la pierna que es lo que se llama o la gente conoce como siática. Ya después que tenemos una hernia de disco en esa, si queremos darle seguimiento a esa escala o historial de degeneración o de desgaste de la columna, esto me va a conllevar al yo no tener un disco que tenga la capacidad de soporte y estabilidad de la columna se va asociando a un desgaste de las articulaciones que son como las bisagras que nos permiten el movimiento y ese desgaste de esa bisagra va generando un dolor facetario otro tipo de dolor otro tratamiento diferente que posteriormente y ya sumando en la parte anterior de la columna del disco y en la parte de atrás de las facetas ya usualmente después de los 50 años o más, 55, vamos empezando, vamos viendo que el espacio por donde pasan los nervios dentro de la columna que es un conducto puede empezar a estrecharse porque estas estructuras empiezan en ese proceso de desgaste a crecer, a aumentar de tamaño le van quitando espacio a los nervios y al quitarle espacio a los nervios y comprimirlos producen otra patología que se llama una estenosis lumbar y esa estenosis lumbar va a producir un poco más de síntomas estamos hablando usualmente personas después de los 50, 55 años en los que esa compresión en la columna va a producir dolor en la espalda un dolor un poquito más difuso un poquito más difícil de definir que se va a la pierna no solamente a una sino ya me molestan las dos piernas y muy comúnmente lo que una de las características de estenosis es no solamente escalambre hormiga adormecimiento sino me pesan las piernas o me las siento débiles las personas ya mayores desde 60 años muy comúnmente escuchamos es que doctor yo antes caminaba una hora 45 minutos y ahora camino 10 minutos y tengo que sentarme a descansar uno o dos minutos para poder retomar la marcha y es porque los nervios están muy apretados y al yo hablar de o tratar de segmentarlo por grupos etarios es porque yo no espero encontrar usualmente una estenosis en un paciente de 40 años es muy temprano es una patología más de una persona de mayor edad pero en todos estos problemas a los que estamos hablando si bien es cierto también hay un factor hereditario que puede generar parte de este dolor y como le digo a los pacientes yo te puedo meter en una cajita de cristal y que no hagas nada e igual se puede desgastar tu columna mucho del problema está dado por falta de ejercicio sobrepeso y cuidados malos cuidados de la columna como estar mal sentado sentarme en una mala silla levantar peso de forma inadecuada que van a ir produciendo desgaste en la columna tal cual como se desgastan los amortiguadores en un carro si yo cuido mi carro me va a ir mejor a que si caigo en todos los huecos que hay que si lo meto en la finca que si voy haciendo diferentes cosas esos amortiguadores van a sufrir más entonces la columna se da más o menos lo mismo claro ahora bien doctor usted se anticipaba a una pregunta que también pues nos llama la atención a todos ¿qué dejamos de hacer? ¿qué estamos haciendo mal en el cuidado de nuestra columna? que efectivamente como usted lo acaba de mencionar en la medida que van pasando los años va ocurriendo eso si nosotros tuviéramos que echar el cassette para atrás ¿cuáles serían las recomendaciones del buen cuidado de nuestra columna? usted acaba de mencionar algo jamás nos sentamos bien no le prestamos quizás atención a eso a lo mejor hay una forma adecuada de dormir pero dormimos como sea esos cuidados que pudiéramos nosotros estar dejando de lado y que son tan importantes para precisamente ir alargando un poco eso que nos va a llegar por el tema de desgaste es bien importante y sumando una vez más el tema este de teletrabajo con lo que estamos hablando sentarse bien tener una buena silla con un buen respaldo las sillas que llamamos ergonómicas que son las sillas que tienen en el en el respaldar una curva que se adapta a la región lumbar hay muchas sillas que usamos y tienen un espacio vacío entre el supuesto respaldar y el área donde me siento no es lo correcto o sillas muy planas en estas sillas uno puede utilizar una serie de cojines o que se amarran o se adaptan a la silla para darle la curva que debemos tener en la columna y ayudarnos lo otro importante es tratar de que cada 30 o 40 minutos de que yo esté sentado pararme aunque sea 30 segundos un minuto cambiar de posición porque mucho tiempo en una sola posición me va a recargar un área en la columna a la hora de agacharme debo agacharme doblando las piernas no doblando la espalda y estas cosas son con o sin dolor porque si tengo dolor debo hacerlo para evitar el dolor y si no lo tengo es para evitar como dices Yanair evitar un desgaste prematuro a la hora de acostarse lo ideal sería acostarse boca arriba o del lado o no boca abajo porque boca abajo ejercemos más presión o estrés a la región de la columna lumbar así como también en la cervical entonces son medidas muy sencillas yo le digo a los pacientes son cosas del día a día que estamos muy acostumbrados a hacerla de forma inadecuada pero que si hacen una diferencia importante en esto más allá de lo que ya hemos repetido de fortalecer músculos y fortalecer músculos no es que me tengo que meter a un gimnasio a hacer ejercicio si le gusta bienvenido pero hay una serie de rutinas de actividades muy sencillas en casa que puedo hacer en 15 o 20 minutos tratando de por lo menos hacer algo siempre nos gusta estimular a los pacientes a que hagan algo de actividad física pero no es que tengo que dedicarme una hora dos horas hay otras cosas que podemos hacer y que igual son beneficiosas y nos pueden retrasar un desgaste mito realidad doctor la mayoría de las veces hablan cuando cuando uno está viendo el tema de que me duele la columna me duele la espalda uno no sabe la espalda si es la espalda o la columna o es un músculo o es estrés relacionados a estos dolores en la espalda eso es cierto es un mito es una realidad el estrés pudiera estar viendo afectando este buen funcionamiento voy a sacar varias respuestas de aquí porque es importante primero columna espalda para nosotros como un médico es importante columna es la estructura que me da soporte espalda es esa estructura más los músculos que están alrededor entonces hay diferentes cosas que me pueden producir dolor mucho paciente llega a la consulta y me dice es que tengo dolor en la cadera pero la cadera es el área donde el muslo se une a la cintura o a la pelvis el área cuando un paciente me llega a la consulta yo le digo pero para ti que es la cadera y se tocan la espalda se tocan la región lumbar entonces eso es importante para nosotros entenderlo porque nosotros me refiero a nosotros como médicos porque son dos cosas totalmente diferentes de hecho hoy día yo pacientes de cadeo los refiero con los colegas de cadera porque es otra patología y el paciente que por teléfono me dice o que por whatsapp quiere hacer una consulta y te dice es que tengo dolor en la cadera eso nos limita un poco y por eso es que para nosotros es importante evaluar al paciente no contestar algo tanto por teléfono más si no conoces al paciente eso es bien importante ahora tercero que hablabas estrés definitivamente el estrés es una causa muy muy importante de dolor y hay que tenerlo en cuenta dentro de las etiologías o causas de este dolor pero en mi práctica se lo digo a los pacientes uno tiene que manejar al paciente de forma integral yo cuando veo un paciente no solamente estoy viendo una columna yo estoy viendo un paciente y hago muchas preguntas en la consulta y veo muchas cosas que se están dando y a veces te das cuenta que hay un factor de ansiedad de estrés ya sea por la enfermedad por problemas que están dándose por todo lo que está pasando hoy día y que van a causar un dolor adicional y yo tengo que tener eso en cuenta pero como le digo al paciente mi trabajo es descartar todo lo que yo pueda solucionar primero yo le mando sus exámenes radiografía si es una resonancia se hace y después que todo lo veas y que muchas veces ves que no hay nada entonces uno le dice el estrés puede ser un factor porque no debemos empezar asumiendo que es estrés porque entonces se nos pasan cosas se nos pasa un problema real que pueda tener un paciente si yo asumo desde un principio que el tema es estrés así es que primero descartamos todo lo demás y después eso efectivamente y es muy muy común causa de dolor aquí tenemos varias preguntas que nos han hecho las personas que están conectadas doctor una de ellas nos pregunta cuando aquellas personas que tenemos escoliosis en este caso menciona una escoliosis lumbar y rectificación cervical cada qué tiempo debemos estar en la consulta escoliosis escoliosis es un un tema muy amplio es otro que con mucho gusto podemos hacer otro live acerca de escoliosis de aquí se va con el compromiso que hagamos otro hn live porque de verdad que no nos va a alcanzar el tiempo para el tema de escoliosis es estamos hablando de escoliosis del adolescente escoliosis del adulto degenerativa o idiopática los pacientes usualmente con este tema de escoliosis es leve es severa y dependiendo de eso es qué síntomas tengo porque hay pacientes con escoliosis que no deben tener dolor y uno ve a ese paciente que dice que vengo por dolor porque tengo escoliosis y cuando ves la imagen le dices pero es que tu escoliosis es muy leve y tu escoliosis no es una escoliosis que deba dar dolor y caemos una vez más en lo mismo tu dolor es por la falta de ejercicio por el sobrepeso y tú vas a tener dolor con o sin escoliosis ¿me explico? tienes que corregir lo demás entonces una vez que uno evalúa esto y si uno tiene una guía adecuada y la cumple el seguimiento y ahora sí respondiendo a la pregunta de cada qué tiempo ir a verse depende de cómo se sienta si yo tengo un paciente que en un año o dos años no le dio más dolor pues yo le digo a los pacientes en broma y en serio yo espero no verte más en la consulta porque no sea necesario no es que no te quiera ver pero si tú te cuidas adecuadamente podemos evitarlo y quedo a la orden tuya si lo necesita entonces la consulta en ese caso depende mucho de cómo se siente el paciente respecto a la rectificación cervical usualmente la rectificación cervical es una manifestación de una contractura o un espasmo de los músculos en el cuello pero a veces de un tratamiento adecuado y de una respuesta adecuada al tratamiento que al paciente se le quite el dolor no siempre encuentras que se corrige esa rectificación así es que una vez más las consultas dependen mucho de cómo se siente el paciente o de cuál es la causa de fondo de esa rectificación para poder definir qué tanto hay que verlo interesante doctor y una de las preguntas que también nos hacen por acá y es necesario muchas personas están allá afuera sufriendo su dolor disfrutando de su dolor pero con un gran temor en que probablemente piensan que todo lo que suene a columna te lleva a cirugía y seguramente usted con todos los años de experiencia que tiene cuando las personas le mencionan columna dicen no este me va a mandar a operar qué recomendaciones tiene para esas personas que por un tema de temor están dejando de lado el acudir a un especialista en darle un seguimiento y que obviamente usted ya no lo dijo no todo llega a cirugía te voy a contestar una vez más como le digo a mis pacientes porque esto es bien común ayer nada más doctor yo tengo un problema en la columna tengo un desgaste en la columna pero no me voy a operar no te ni visto no me hables de cirugía si yo no tenía examinado eso es bien común mi respuesta a eso con los pacientes es si tú acudiste a un especialista de columna es para conocer qué está pasando entonces mi trabajo aquí es hacer todos los exámenes evaluaciones y para poder hacer un diagnóstico adecuado esto es importante yo no puedo hacer un diagnóstico nada más con una radiografía o con una resonancia ay doctor ¿qué tengo? esta es mi radiografía no hay que examinar al paciente hay que hacer muchas preguntas hay que hacer los exámenes y en conjunto evaluar al paciente si necesitas una cirugía yo te lo voy a decir en la etapa de tratamiento usualmente lo que hacemos es buscar primero con medicamentos y fisioterapia si no funciona están opciones de hacer infiltraciones o bloqueos y si no hay una cirugía como para darle seguimiento de menos a más a ese problema pero si necesitas una cirugía te lo voy a decir porque mi trabajo es ese yo lo que no voy a hacer es amarrarte ponerte una esposa y llévate al hospital a operarte es decisión tuya si tomas o no el tratamiento y si no quisieras una cirugía yo voy a asumir que es porque no te sientes muy mal porque si estuvieras mal de verdad los pacientes te dicen opéreme quítenme el dolor ahora si yo veo un problema en ese paciente y tratando de conversarte como le digo a los pacientes que es muy serio y que definitivamente requiere de una cirugía pero el paciente no lo quiere hacer entonces a ese paciente yo si le digo mira trata de verte con alguien más que te ofrezca algo diferente porque entonces yo no estoy haciendo mi trabajo como debe ser pero la gran mayoría de los pacientes tú puedes manejarlo puedes ofrecerle otra alternativa hasta que él se mejore o realmente se convenza que la cirugía finalmente es su caso insisto no todo el mundo de hecho la menor cantidad de pacientes que llega a la consulta es el porcentaje más bajo es el que llega a una cirugía la gran mayoría mejora de otra forma o por lo menos mantiene un dolor tolerable que es otro punto y disculpa que me extienda porque una cosa es tengo un problema de desgaste en la columna y quiero que me quites el dolor al 100% que probablemente no va a ser porque voy a tener un problema tienes un desgaste tienes un problema allí no puedo quitártelo al 100% o yo soy consciente de que tengo un problema y se lo digo al paciente yo lo que voy a tratar es de ojalá fue al 100% pero por lo menos llevarlo a un punto donde sea tolerable llevadero sin medicamentos para manejar esto entonces eso también la expectativa del paciente ante lo que tiene es bien importante para esto interesante doctor y ahora bien estamos hablando de los que tienen temor de llegar a la cirugía y todo el resto pero usted lo acaba de decir el paciente que requiere de una cirugía caramba es necesario cuéntanos su experiencia en función de los pacientes que usted ha operado algo de lo que nos llama poderosamente la atención y ahora usted nos va a compartir porque esta es la pregunta que se está haciendo todo el mundo en el live donde encontrar al doctor Sopalda eso lo vamos a ver ahorita nosotros hemos visto videos en sus redes sociales que usted hace cirugías y el paciente está caminando al día siguiente o dos días después y uno dice caramba tiene una cirugía de columna y uno dice caramba cuéntenos que tanto temor tenemos versus la realidad de una cirugía de columna probablemente otro tipo de cirugías tienden a ser un poquito más invasivas versus la cirugía que usted maneja como especialista voy a empezar con algo mito todo el que se opera de la columna queda mal no me opero porque todo el que se opera de columna queda mal todo el que se opera de la columna no queda como antes y yo se lo digo al paciente como antes no vas a quedar vas a quedar mejor usualmente y pues con un paciente adecuadamente seleccionado debes mejorar 100% no yo no lo puedo garantizar a nadie que después de una cirugía va a quedar al 100% porque la columna no la curamos la reparamos buscando mejor calidad de vida y muchísimos pacientes se les quita el dolor al 100% pero es algo que no podemos predecir así que no lo puedo garantizar más cuando una vez más hay bien el tema de seleccionar bien al paciente y operar el que lo necesita no a todo el mundo respecto a cirugías pues sí hoy día el tema de la cirugía de columna ha cambiado muchísimo hay mucha tecnología hay muchas formas de hacerlo y digamos en armamentario que tenemos para hacer esto nosotros estamos manejando junto con mi equipo de trabajo nosotros tenemos un equipo donde somos tres cirujanos de columna que trabajamos juntos lo que nos da mucha seguridad también cirugías mínimamente invasivas cirugías por endoscopía cirugías donde solamente tenemos que retirar el fragmento de aquella estructura que está produciendo el dolor sin tocar la mayor parte de la columna tenemos también que hacer cirugías a veces donde sí hay que poner implantes hay pacientes que me dicen pero es que doctor yo no quiero un implante me ofrecieron algo que no necesitaba un implante bueno puede ser yo no me las sé todas digo yo no soy perfecto pero hay muchos pacientes que requieren el implante porque si no se lo pones va a quedar peor entonces hay muchas opciones hay que conocer muchas de ellas hay que trabajar como médico con la que me sienta más cómoda y con la que le puedo ofrecer el mejor beneficio del paciente por la experiencia que tengo siempre actualizándonos y buscando cosas nuevas pero hoy día en la cirugía de columna el 90% de los pacientes se operan y más tardar las 24 horas están parados caminando ayer operamos un paciente salimos del salón de operaciones a las 11 a las 4 estaba parado caminando hoy se va para la casa la verdad es que la cirugía de columna ha cambiado muchísimo en ese sentido y no es que hay que menospreciarla eso es otro punto hay pacientes que hablan de que pero doctor mi cirugía es peligrosa hoy día a mí no me gusta hablarle al paciente yo no te voy a decir que es peligrosa es compleja sí porque el tema de la columna es un tema complejo pero dentro de ese nivel de complejidad para eso estamos los especialistas en columna que nos formamos para manejar esto y a manera de chiste y anécdota también se los digo es tan compleja como manejar un avión tú ves a un piloto de avión y pregúntale si manejar el avión es complejo no es peligroso pues eso es lo que hago todos los días y no es que uno menosprecie pero eso es importante y les digo en broma el día que me veas a mí manejando el avión preocúpate ahí si vamos a tener un problema o al revés el día que veas al piloto de avión operándote preocúpate pero cuando cada uno está en su rol haciendo lo que conoce las cosas deben salir bien y el punto que sigue aquí para que las cosas salgan bien es la confianza que tengas en tu médico porque si no confías en tu médico la mente trabaja muchas veces en contra de nosotros y también nos puede afectar en esa recuperación así es que es muy muy importante manejarse con la persona con que te sentas cómoda interesante doctor ahora bien el tiempo se fue volando obviamente estamos en redes sociales y a todos los que están conectados sepan que este live nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube Hospital Nacional y también lo subimos a todas nuestras redes sociales nuestro Facebook y también nuestro Instagram pero doctor tenemos que preguntarle ¿dónde encontrar al doctor Sopalda? nosotros estamos en el Centro Ortopédico Nacional que se encuentra en la planta baja del Centro Médico Nacional frente al Cuarto de Urgencias del Hospital Nacional por acá usted me compartiera los teléfonos para que los que están conectados los teléfonos son el 306-3382 306-3383 y para sacar la cita me da un número de Whatsapp que es el 628-7537 es el que usted nos diera doctor no nos podemos ir sin hacerle esta pregunta nosotros tenemos muchas chicas que son embarazadas ¿cómo sufre nuestra columna durante el proceso del embarazo? embarazos el embarazo implica o más bien como cuidarnos porque esto de verdad que usted nos habló de peso posiciones dormir y adivina estamos embarazadas hay un montón de cosas ¿cómo? ¿qué tal nos comportamos con esto? el embarazo implica aumento de peso en la gran mayoría de las personas embarazo implica una serie de cambios hormonales que se dan para preparar el cuerpo para el parto y hablamos del parto porque el cuerpo no se prepara para una cesárea eso es algo que el médico define dependiendo del caso pero el cuerpo de antemano se va a preparar para un parto y eso implica cambios hormonales que van a relajar músculos que van a relajar ligamentos y por lo tanto los músculos de la espalda no entran dentro de este proceso de relajación y al no tener el tono que necesitan van a provocar mayor molestia en el área de la espalda entonces es normal que el paciente o que muchos pacientes que tienen durante el periodo de embarazo tengan dolor manejarse con las recomendaciones que ya di es importante tener en cuenta cómo sentarse cómo agacharse cómo acostarse y más allá de eso es una vez pasado la etapa de el embarazo hacer todo lo posible por regresar al peso regular para disminuir el periodo de sobrecarga de la columna y ya de por sí me hablaste de embarazo pero el proceso o la etapa post embarazo es una etapa también que con mucha frecuencia trae dolor o provoca dolor en muchos pacientes más en el que ya tiene un problema de la columna y es el manejo de ese chiquito de ese nuevo miembro de la familia porque a la hora de amamantarla a la mamá de agacharse a cambiar pañales si no tengo un área adecuada tengo que estar doblando la espalda porque John como madre esas madres van a adaptarse a darle la comodidad a ese hijo y muchas veces eso se da provocando posiciones que van a causar dolor adicional en la espalda entonces el periodo post embarazo también es un periodo en el que presentan mucho dolor y que hay que aprender a manejar interesante definitivamente nos vamos a quedar con la promesa doctor hay que hacer un otro live no nos alcanzó el tiempo para poder aprovechar al máximo todo lo que teníamos que preguntarle la verdad que se ha pasado volando un último mensaje doctor para cerrar este H&L Live dedicado a todos esos pacientes con obviamente problemas lumbares dolores lumbares como tal último mensaje aprendamos a cuidar la espalda pongamos la atención a nuestra columna que es una parte muy muy importante es la que nos da soporte y es una de las causas más comunes de incapacidad en los pacientes entonces tengamos siempre en mente nuestra columna al momento de hacer actividades tengamos en mente nuestra columna al momento de organizar incluso nuestro hogar y son cosas que a veces no pensamos pero yo puedo tener en mi casa y quiero tenerla muy bonita y quiero comprar los muebles que están más a la moda pero no es el que más se adapta para mi columna me explico entonces creo que siempre si ya tengo un problema pensemos en función de nuestra columna me pasó hace poco estábamos haciendo algunas cosas en la casa y me decían mi esposa y la decoradora mira estas sillas que bonitas y esto pero esa no es la mejor silla ¿me explico? ah y usted está pensando en eso nosotros estamos pensando en que es la más bonita entonces si es un tema que tenemos que tener en cuenta no es que tenemos que hay muchas cosas muy bonitas y muy funcionales pero pensemos siempre en el cuidado de nuestra espalda mantengamos un peso adecuado fortalezcamos la columna para que así necesitemos la menor cantidad de medicamentos o hacemos o tengamos la mejor calidad de vida posible bueno y ahí tendríamos que hablar de las sillas gamer doctor ya eso es otro capítulo no ni hablar de los muchachos interesante de esta manera le damos las gracias una vez más encantadísimos de tener con nosotros al doctor Nelson Sopalda Pimentel a quien le damos nuevamente gracias doctor por habernos dedicado esta tarde este HN Live como usted ya lo sabe va a estar colgado en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube también reiterándoles una vez más el doctor Sopalda tiene sus redes sociales también para que puedan ubicarlo y aquellos que nos estaban preguntando con insistencia el número de contacto 306-3382 306-3383 y pueden inclusive sacar la cita por WhatsApp 6287 tengo aquí 6287537 6287537 a todos les deseamos una feliz tarde Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencia de producción del